Hola amigos de Reality Chismes y Más Un nuevo avance de Acapulco Short muestra una plática entre Yagui y Potro en la playa Motivada por los dichos de caballero donde aseguraba que Yagui no es nada sin Manelik Dichos que le llegaron a los Maui por boca de Ignacia y Rocío Y es que Nacha pensó en el momento que Isa estaba siendo manipulada por Potro Hablándole mal de ella por lo que no dudó en exponer que los Short no son la familia que dicen ser Asimismo no es lo único que sale a la luz en la plática de la playa Sino cosas como que Potro dijo que Mane lo llevó a la ruina y que Yagui saca música a lo tonto Que ahí sabemos que si lo piensa Potro al decir en una entrevista que el género urbano Que es el que utiliza Mane y Yagui para su música es una basura Acasa de escuchar buena música porque desafortunadamente ahorita la gente escucha pura música de mierda Que es un músico urbano que no deja ningún mensaje, no deja ningún aprendizaje, no deja nada Y es que es sabido que Potro no tolera ese género musical Ya que también declaró que él hace música movida también Pero pide que no caiga en reggaetón Pero bueno al final Potro asegura que la plática con Yagui puede ser algo muy ameno Entre caballeros o puede ser una situación que se les puede salir de las manos Y se pueden ir a los golpes Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente